Hola, soy Ariel Pilar Gómez en mi nombre y vamos con la segunda parte de este video donde vamos a hablar ya del inicio de nuestra acuarela, de nuestro ejercicio experimental para poder familiarizarnos con el uso de la técnica, de esta maravillosa técnica como es la acuarela. En el video anterior hablábamos de las diferentes presentaciones de la acuarela, en tubo, en pastilla, en crayola, en plumones, pero pues aquí vamos a trabajar con las de pastilla y con las de tubo. Voy a hacer aquí un ejercicio, una muestra para aquellos que utilizan de tubo y puedan medir la cantidad que se va a utilizar en clase. Bien, vamos a iniciar para medir o lograr un equilibrio entre el agua y el pigmento, vamos a hacer unos ejercicios de transparencia, que fue el primer ejercicio que hicimos en clase. Tenemos diferentes grosores de pinceles, diferentes marcas, entonces es con el que yo me sienta cómoda para trabajar. Dejé este aquí cuadrado porque este más adelante nos va a servir para los que tienen pinceles cuadrados para cuando queremos hacer un tipo de salpicado. Este pincel no sirve mucho o para trabajar áreas que son rectas y poder mantener la precisión en la línea. Entonces, por ahora, para este ejercicio vamos a poder, vamos a trabajar con un pincel número 9 todo el ejercicio con este pincel. Y estos delgaditos, pues, para detalles, pero los vamos a utilizar más adelante, entonces los voy a dejar aquí. Vamos a tener para este ejercicio de transparencia, vamos a tener lista nuestra paleta donde vamos a combinar las pinturas o la misma paleta que traen las acuarelas. Vamos a tener el agua limpia, vamos a tener el acuarela de tubo y el pañito para ir secando el exceso de pintura y nuestro papel. El papel que ustedes tengan a disposición, uno de 250 gramos o uno de 300 gramos, que sea granulado o que sea liso, dependiendo del gramaje, pues, es la rapidez con la que se seca el agua. Bueno, entonces, para dar inicio, ¿qué vamos a hacer? Siempre, el éxito de la acuarela es que no trabajemos la acuarela directamente de la paleta al papel, porque precisamente para poder medir el equilibrio del agua, entre el agua y el pigmento, debemos prepararlo aparte. Tenemos siempre que preparar aparte, entonces, siempre para pintar en la acuarela debemos tener nuestra paleta. Entonces, en este caso, yo, la ventaja también de la acuarela, se me olvidaba decirles, es que si yo termino de trabajar y me quedó la paleta puntada de acuarela, no tengo que estarla limpiando si estoy en casa. No tengo que estarla limpiando, esta acuarela, como ustedes pueden ver, esto ya está seco, pero si yo le aplico agua, le aplico agua, ella empieza a reactivarse nuevamente. Si aplico agua, ella se reactiva nuevamente, entonces, la acuarela puede durar aquí un año, puede durar dos años y la acuarela no se va a dañar. A diferencia del acrílico, el acrílico se deja en la paleta y se seca. Bueno, entonces, vamos a trabajar siempre la acuarela directamente de la paleta donde yo compito los colores y no directamente de mis acuarelas, para poder mantener el equilibrio entre el agua y el pigmento. Entonces, vamos a trabajar las transparencias, precisamente para aprender a medir este equilibrio. Estos ejercicios son fundamentales, aprenderlos para cuando nosotros vayamos a aprender a hacer una composición. Entonces, yo voy a tener acá, voy a valerme de estos tres colores que tengo acá, o simplemente para los que tienen tubo, yo voy a colocar un poquito acá, de rojo, es un poquito, una gotita. Y voy a utilizar, por ejemplo, el azul, acá, una gotita, muy poquito. La ventaja de la acuarela también es que no se necesita utilizar muchas acuarelas, a no ser que estemos trabajando un formato muy grande, que se necesite también de bastante pigmento. Error número uno para que no lo vayamos a cometer. A veces podemos hacer esto, echarle el agua a la paleta para tener la comodidad de ir mojando acá, de ir mojando acá. Y no, el agua siempre va a estar acá en nuestros vasitos. Los vasos pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico, pero unos vasos que soporten el peso del pincel. Voy a ir trabajando con estos colores y voy a trabajar con estos colores también, con estas acuarelas de pastilla. Para los que tienen de tubo, veamos cómo se manipula el de tubo y para los que tienen de pastilla, cómo se manipula el de pastilla. Estas de pastilla son iguales a las redondas escolares, simplemente se activa mojando el pincel. Y voy a aplicar, voy a utilizar este color, por ejemplo. Siempre para que la acuarela se active, tengo que aplicar buena cantidad de agua. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de iniciar cualquier pintura, es tener claro qué colores vamos a utilizar. En este caso, pues si vamos a utilizar cualquier color, porque es un ejercicio que vamos a trabajar sobre las transparencias, sobre cuando vayamos a trabajar el círculo cromático, sobre la monocromía, pues no es tan fundamental el color, pero ya cuando se vaya a iniciar una composición, sí. Entonces, ya cuando tengo aquí el charquito del agua en la paleta, entonces, con el pincel mojado, tiene que estar mojado, empiezo. Manipulo bien el pincel, no solo la punta, sino manipulo bien el pincel. Vamos a hacer para acá. Voy mojando nuevamente, tengo que humedecer bien el pincel en la pintura. Y tengo mi color acentuado o el color cargado de pigmento aquí en mi paleta. Y ya cuando yo quiera manipularlo con agua, pues lo trabajo en otra área. Voy a lavar mi pincel. Para esto es el pañito. Simplemente yo lavo el pincel y quito el exceso sin maltratar el pincel. El pincel no hay que cerrarlo y abrirlo, sino sencillamente se lava el pincel y se absorbe el exceso de agua. En el caso, aquí ya voy a preparar, voy a tener esos dos colores. En el caso de los que tienen tubo, hago lo mismo. Aplico aquí un poquito de agua, medio toco la punta del pincel y me voy trayendo para acá el color. No voy aplicándole el agua toda a la acuarela. La acuarela hay que dejarla pura. Simplemente con la punta del pincel lo saco un poquito y voy manipulando en otro espacio. Lo mismo pasa con el azul. Voy a lavar bien el pincel. Hay que lavarlo bien para no ensuciar el pigmento porque si no ya me da otro color cuando lo vaya a trabajar. Voy a mojar aquí, activar este azul y voy trabajando, voy sacando aquí un poquito y voy trabajando solo con agua. Por eso es importante siempre trabajar con la paleta, siempre. En la paleta que traiga la acuarela, siempre es importante esta paleta. Entonces, vamos a empezar a trabajar, voy a hacer dos ejercicios de transparencia y ustedes en sus casas van a hacer, es bueno que hagan varios ejercicios para que puedan perder el miedo al manejo de la cantidad de agua o la cantidad de pigmento. Entonces, voy a trabajar con un pincel número 10 o un número 7. Con este pudiera ser, este es un número 7 o voy a trabajar con un pincel grueso. Entonces, aquí tengo el agua, miren, tengo el agua, voy a correr un poquito y voy a empezar a marcar aquí, bien aguado. Yo mojo acá el pincel, lo traigo así vertical, mojo el pincel, traigo vertical. Yo no sé, no hay necesidad que esto me quede perfecto ni que me devuelva a retocar. Lo dejo así. Entre cuadro y cuadro voy a dejar una línea milimétrica precisamente para empezar a manejar líneas de precisión. Entonces, este ya es la transparencia número uno. Vamos a empezar de claro a oscuro porque es más fácil ir pigmentando la superficie a ir aclarándola con el agua porque ese no es el proceso y cuesta más trabajo. Entonces, yo tengo aquí este rojo. Entonces, voy a coger más rojo. Para estos ejercicios o siempre que yo voy a pitar, es importante tener para hacer pruebas de color, hojitas como estas. De esta manera, yo hago aquí mi prueba, voy a traerla acá y voy midiendo antes de ir directamente al papel. Entonces, estas hojitas sirven o puedo tener una hoja completa y hacer pruebas de color, como ustedes les creen más fácil. Vamos haciendo pruebas de color y así de aplicar, pues voy midiendo si la intensidad es muy, muy fuerte o le aplico más rápido. Entonces, aquí estamos trabajando con las acuarelas de tubo, ¿no? Igual, con las acuarelas de pastilla, pues voy trabajando con la intensidad de agua acá. Yo tengo aquí la acuarela fuerte, la acuarela que está cargada de pigmento. Entonces, lo que hago acá es que le voy aplicando agua y voy haciendo la prueba acá. Ahora, voy a hacer la primera transparencia con pigmento de tubo y la segunda transparencia la voy a hacer con pigmento de pastilla para que ustedes miren cómo se manipula la carga de agua. Entonces, aquí ya me quedó más cargada de rojo. Ya hice la prueba y veo que me funciona. Entonces, voy a aplicarla. En el segundo cuadro, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Ustedes se dan cuenta que queda como una gotica. Entonces, yo la voy arrastrando. Voy arrastrando de arriba hacia abajo. No necesito hacer margen primero. La idea no es hacer margen porque si no, cuando se seque la acuarela, me va a quedar un recuadro aquí marcado. Entonces, es mejor aplicar de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo y no devolverme a retocar. Lo interesante de la acuarela es que cuando ella se seca empieza a generar manchas. Entonces, eso forma parte de la técnica de la acuarela. ¿Sí? Seguimos aplicando más pigmento. Acá en el rojo. Más pigmento. Voy a hacer la prueba. Acá, que me quede... Veo que me quedó igual. Entonces, le aplico más pigmento. Que me quede más cargado. Ya me queda más subido. Entonces, se aplica húmedo porque el pincel está húmedo con agua y acuarela sobre seco. Vemos que la superficie no la hemos mojado. Voy a aplicar acá. Voy a aplicar un poquito más de agua para humedecer más la superficie. Arrastro aquí la gota. Arrastro acá la gota. Para este ejercicio no me tiene que quedar aquí derechito. Si yo lo quiero, pues arreglar. Pero esto es un ejercicio simplemente de transparencia para mirar el equilibrio del pigmento y el agua. Seguimos, continuamos con el otro. Voy a aplicarle más pintura. Más la acuarela del pigmento. Vemos que se va cargando cada vez más. Se va volviendo más denso. Hago prueba acá. La voy a cargar un poquito más. Y sigo aplicando. Miren que voy del color a mayor agua, menos pigmento, mayor claridad. Y en la medida que le voy aumentando la carga del pigmento al agua, pues se va a ocurrir. Esto es para mostrar que en la acuarela no se utiliza el blanco. El blanco es el blanco del papel. Las luces son el blanco del papel. Y en la medida que queramos darle luces a nuestro trabajo, pues se manejan con las cargas de agua. Entonces voy a cargar acá. La cuarta transparencia. Cuarta transparencia. Miren que lo he aplicado húmedo sobre seco. Esto es como decir la carta de color nuestra. La carta de técnica. La carta de aplicación del acuarela. Para que podamos ver la intensidad de la pintura. Si nos damos cuenta, aquí ya se está secando, se está generando una mancha. Eso es lo interesante de la acuarela. Eso no quiere decir que esté quedando mal. Esto nos permite manipular diferentes técnicas en la aplicación de una composición. Y aquí, el último, pues ya vamos a aplicar casi la acuarela pura. La voy a sacar directamente de acá, manipulándola hacia un lado con agua. Aquí queda todavía un poquito de pigmento del puntito que yo puse. Entonces hago la prueba acá. Veo que ya está bien cargada. Y ya la traigo directamente. Fíjense que yo he trabajado directamente de la paleta y no directamente de la acuarela. Yo no he trabajado porque es error número uno. Mojar el pincel y trabajar directamente del tubo y al papel. Así no se trabaja la acuarela. Son errores. Precisamente todos estos ejercicios básicos nos muestran cómo podemos trabajar la acuarela. Aquí ya me queda más pura la carga. Ustedes lo pueden trabajar con un color naranja, con un color rojo, con cualquier color que tengan en la paleta y les llame la atención. Entonces ya la voy trabajando en el color puro y llego a la final de la transparencia con acuarela de tubo. Aquí trabajamos acuarela de tubo. Ahora para los que tenemos acuarela de pastilla, voy a trabajar con la acuarela de pastilla. Tenemos, hacemos el mismo trabajo de preparación de color en la paleta. Voy a retirar un poquito acá la cámara. Voy a correr aquí el papel. Voy a hacer papel. Y voy a, aquí trabajé con acuarela de tubo, voy a trabajar ahora con acuarela de pastilla. Estas pastillas que son de Winsor & Newton, pero tienen el mismo comportamiento de las acuarelas escolares. Entonces voy a lavar bien mi pincel y voy a trabajar con este color que ya había sacado acá, que es como un verde olivo. Entonces aquí ya lo tengo cargado, voy a limpiar esto porque esta tiene una carga de rojo y de una vez cambia el pigmento. Entonces, la siguiente. Voy a aplicar agua acá. Veo que tiene carga de rojo. Tenemos que tener cuidado con eso para que no se nos vaya a manchar el siguiente ejercicio. Tengo, sigue teniendo un poquito de carga de rojo. Bueno. Aplico bastante agua porque tengo que empezar con la transparencia número uno, la que queda clara. Yo no empiezo con la oscura, empiezo con la clara. En el ejercicio de los gradientes podemos hacerlo de oscuro a claro para que miremos también el equilibrio del color. Estamos haciendo transparencias para ver el equilibrio de agua y pigmento. ¿El pigmento cuál es? La acuarela, la que hemos venido a trabajar. Entonces, voy a coger un poco de acá, de este pigmento que tengo acá y voy a ensuciar un poquito el agua. A ensuciar un poquito el agua. Esto se hace con colores puros. Es decir, con el color que tengo en la paleta. Con el amarillo, el azul, el complementario, los primarios, el secundario. ¿Sí? Si yo voy a preparar un color, una tonalidad, pues debo preparar suficiente para poder lograr las transparencias. Porque si no, después no logro nuevamente el color. Voy a aplicar acá. Voy a bajar la cámara para que miremos de cerca. Aplico el color aquí. Ustedes ven aquí en la paleta. No importa que me quede, no me voy a devolver a retocar, sino simplemente a rellenar el cuadro. La acuarela es de mucha paciencia. No hay necesidad de hacer todo así, como si estuviéramos coloreando. Voy a hacer una prueba acá. No hay necesidad de que yo haga el cuadrito y entonces voy a hacer esto así rápido y ojalá o hacer el margen y luego rellenar. No, esto no se hace. La acuarela es de paciencia. No necesitamos terminarlo rápido. Si nos queda esta gotica acá, no pasa nada, ¿sí? Y estos espacios acá precisamente es para manejar precisión y acostumbrarnos a manipular la acuarela de cerca a otra superficie. Bueno, seguimos con la segunda. Entonces a este charquito de agua voy aplicándole más acuarela. Entonces hago una prueba de color acá. Veo que si me queda un poquito más oscuro, entonces la voy aplicando directamente acá. Veo que si me queda un poquito más oscuro, entonces la voy aplicando a la acuarela de cerca a la acuarela de cerca a la acuarela de cerca. Que si hay una diferencia entre el uno y el dos, entonces seguimos ensuciando el charquito de agua. Le voy aplicando más pigmento y sigo haciendo aquí. Veo que me está quedando como igual, entonces voy a aplicarle directamente de la pastilla. Porque esta de pronto está muy aguada. Entonces voy a aplicarla. Aquí ya me sube, ya se me ve más cargado el color. Entonces sigo con la tercera. De arriba hacia abajo, mojo. De arriba hacia abajo, arrastro la gota. De arriba hacia abajo. Por eso es importante las pruebas de color. Para cuando yo lo vaya a aplicar, pueda medir bien la carga de agua y siempre se note la diferencia entre el anterior. Seguimos, hacemos el mismo ejercicio, aplicamos aquí al charquito de agua. Hago la prueba de color. Veo que me quedó más oscurito, entonces me sirve aplicarlo. Cada vez se va oscureciendo más el tono. Entonces, miramos que aquí las sombras, los tonos oscuros, se manipula con poca agua y mayor carga de acuarela. ¿Sí? Y cuando yo quiero dar luces en un paisaje, en un rostro, en un bodegón, en algo, en dibujo artístico, en pintura artística, se manipula, es con mucha agua. ¿No? Y bueno, y el último, ya directamente de la pastilla. Le vamos aplicando agua, que quede bien cargado. Hacemos la prueba de color. Vemos que me queda más oscuro. Y aplico el último. Veo que me queda más cargado. Arraso la gota que me queda. Y siempre lo hacemos en este ejercicio, húmedo sobre seco. ¿No? Húmedo sobre seco. Húmedo sobre seco. Bueno. Con esto, vemos las transparencias. Vamos a marcarlo. Esta transparencia, le vamos a marcar aquí, en la parte superior o en la parte inferior, le van a marcar transparencia 1, transparencia 2, transparencia 3, transparencia 4, transparencia 5. Entonces, si ustedes en sus casas, es bueno que hagan ejercicios con diferentes tonalidades, como lo vemos acá. Con el amarillo, con el naranja, con el rojo, con el verde, con el azul. Que hagan una serie de ejercicios para que logremos bien las tonalidades, dependiendo de la carga de agua. No importa que quede manchado, no importa que quede salido. Lo importante es que logremos bien la carga de agua y la carga de pigmento. Bueno. Ahora, aquí, yo no voy a hacer más ejercicios precisamente para avanzar, pero vemos el comportamiento del pigmento cuando se empieza a secar, genera mancha. Eso es lo lindo del acuarelo. Ahora vamos a trabajar aquí dos gradientes. Se llama gradientes. Se llama gradientes. ¿Por qué se llama gradientes? Como su nombre lo dice, es el paso de una transparencia al color opaco o de un color a otro. Entonces, en la primera franja, ya no lo voy a hacer así por cuadritos, sino voy a hacer una sola franja. Lo voy a hacer del agua al color puro y en esta lo voy a hacer pasando de un color al otro. Puede ser un color complementario, puede ser una monocromía, puede ser utilizando un primario y un secundario. Entonces, pues, es de acuerdo a lo que queramos lograr. Entonces, voy a seguir trabajando con estas acuarelas que ya las tengo preparadas y los que tienen acuarela de tubo, se pueden seguir trabajando con la acuarela de tubo. Entonces, seguimos trabajando acá. Voy a seguir con este color. Necesito agua. Solo agua. De pronto, es necesario tener la paleta al lado porque aquí ya la tengo bastante sucia. O aquí por un ladito, voy a aplicarle un poquito de color. ¿Sí? Entonces, hago exactamente el mismo proceso que hice acá, pero de corrido. Entonces, voy a empezar a aplicar el color. Voy a bajar la cámara. Y en la medida que vaya avanzando, en la medida que vaya avanzando, voy ensuciando el charquito que tengo acá de pintura. O de la misma acuarela. O de la misma acuarela. Que me quede aguanto, ¿no? Húmedo. Húmedo sobre seco. Yo simplemente, de arriba hacia abajo, arrastro el agua, subo, voy ensuciando el charquito. Avanzo. Dos aplicaciones, arrastro el agua, ensucio el charquito. Sigo aplicando. Sigo aplicando. Para que me quede el gradiente, es decir, el degrade del color. Aquí le voy aplicando más pigmento. Siempre debo tener el charquito de agua en la paleta. Yo no estoy trabajando directamente del color de la paleta, ¿no? No me devuelvo a corregir. Lo voy a dejar así. Hay que tener cuidado de no ir ensuciando la hoja. Entonces, voy aplicando. Aplico color. Voy ensuciando más el agua. Cada vez se va oscureciendo más acá en la paleta. ¿Cierto? Voy a aplicar un poquito más de agua, porque ya se me está secando acá. Entonces, tengo que... Por eso hay que aplicar buena agua acá. Porque si no, la tonalidad para lograrla como la estaba haciendo, no es fácil. Voy a aplicar más pigmento. Aplico más pigmento. Fíjense que lo estoy haciendo despacio, sin afán. Yo no necesito coloriar todo de una vez, porque yo quiero ver el comportamiento de la acuarela en diferentes áreas. ¿Sí? Sigo aplicando. Ahorita porque lavé el pincel, pero yo aquí, mientras hago este ejercicio, no tengo necesidad de ir lavando el pincel. Voy aplicando más pintura. Voy oscureciendo más. Y no me debo preocupar que me quede esta pintura acá para otro día, porque la puedo utilizar reactivándola con agua. Voy a aplicarla. Más. Veo que ya la estoy oscureciendo más. Ves. Veo que ya. Y la última pieza, la última gana. Entonces yo no voy a retocar, simplemente lo dejo así, la doy mi pincel y vemos que aquí el comportamiento, miren lo interesante, que se va viendo aquí el secado de la acuarela. Ahora les voy a mostrar algo acá que me acaba de suceder, cómo se limpia la acuarela cuando se mancha la hoja, esta manchita. Entonces yo tengo un pañito limpio, limpio porque hasta en los pañitos cuando yo tengo acuarela si lo mojo se reactiva. Entonces para hacer este ejercicio yo le pongo agua, tiene que ser agua limpia, simplemente sin hacerle fuerza, sin hacerle fuerza y absorbo para eliminar la mancha. Esa es la forma como se borra la acuarela. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, el gradiente, para pasarlo de un color a otro. Y ustedes pueden hacer sus prácticas en la casa. Entonces voy a trabajar, aquí tengo el rojo, vamos a trabajar con el mismo rojo que tengo acá, ¿cierto? Entonces voy a coger un poquito rojo y voy a empezar lo mismo acá. Voy a hacer prueba de agua, que no me va a quedar tan cargado. Y empiezo lo mismo, empiezo a aplicar rojo, como veo que me quedó como si fuera la transparencia número 2, pues lo arreglo con agua. Y aquí ya le voy a aplicando para la segunda carga. Arriba, abajo, arrastro, arriba, abajo, arrastro. ¿Sí? Le voy aplicando más rojo. Arrastro el agua. Y aquí ya cuando vaya avanzando, voy a empezar a aplicarle de este color un poquito y voy a ir ensuciando aquí el color rojo para hacer el cambio. Voy a aplicarle más al rojo. Voy a aplicarle más al rojo. Hay que tener presente siempre la cantidad de pintura que preparamos para que no nos pase lo que nos pasó acá. Acá, que se nos acaba la pintura y para lograr el color es como si yo me devolviera al rojo, ¿no? Entonces voy a ensuciar un poquito más para que me coja el color. Voy a ensuciar más el rojo. Ensucio más el rojo de este color que he venido trabajando. Ensucio más el color, el rojo. Más color. Más color directo. Ya está perdiendo el rojo, pero se ve un pardo rojizo. Más color. Se ve un pardo rojizo. Y ya al final llegamos al color que tenemos arriba. ¿Verdad? Aplicar un poquito más de agua. Porque el charquito ya no me alcanzó. Entonces por eso es bueno preparar la cantidad de agua pigmentada suficiente para que me alcance al trabajo que yo voy a hacer. Y de esta forma se pasan de un color al otro. Yo puedo escoger los complementarios, puedo escoger una monotonía, puedo escoger diferentes tonos. Puede pasar de amarillo, azul, de naranja a verde. Entonces lo importante es hacer diferentes ejercicios. Transparencias y gradientes para lograr pasar de una tonalidad a la otra. ¿Esto para qué nos sirve? Para pintar cielos, para pintar mares, para pintar gradientes en unas hojas, en unas composiciones botánicas. Entonces vamos a hacer diferentes ejercicios. Como lo ven acá. Diferentes ejercicios. Pasar de agua al azul puro. De amarillo al verde. De amarillo al rojo. De agua a naranja. De agua a naranja. De agua a rojo. De naranja a azul. Entonces ustedes van a hacer esos ejercicios en casa. Para que podamos medir la cantidad de agua y buscar el equilibrio entre el agua y el pigmento. Este es nuestro segundo taller. Transparencias y gradientes.